Hey, este es el nene, Yeri, y spa, y spa Follow me, follow me, si me quieres sentir Follow me, follow me, yo soy tu dai Follow me, follow me, si me quieres sentir Follow me, follow me, yo soy tu dai Follow me, follow me, si me quieres sentir Follow me, follow me, yo soy tu dai Follow me, follow me, si me quieres sentir Follow me, follow me, yo soy tu dai Mami directa, la que trae en la menta Yo soy tu dai, el que trae en la frecuencia Mami directa, la que trae en la menta Yo soy tu dai, el que trae en la frecuencia Y sabe que conmigo tienes sexo seguro Yo le voy a dar bien duro, bien duro en oscuro Y ya sabes que conmigo tú no es ex seguro Yo le voy a dar bien duro, bien duro en oscuro Mami soy tu conejito, el que te da un besito y te deja rotito Yo soy el bebecito, tú eres mi bebecita Así que los dos, vámonos pa' mi casita bonita Ey, tú eres la de la beautiful face A mí me encanta como tú lo meneas, ey Pero lo meneas bien fresh Ey, tú eres mi nena Follow me, follow me si me quieres sentir Follow me, follow me, yo soy tu daddy Follow me, follow me si me quieres sentir Follow me, follow me, yo soy tu daddy Mami directa, la que trae la menta Yo soy tu daddy, el que trae la frecuencia Mami directa, la que trae la menta Yo soy tu daddy, el que trae la frecuencia Ey, si hubiera el polio me iba a jalar el bebé Ella es la bonita, la que me textea Cualquier hombre la desea, porque sabe que no es fea Yo la guacho en un party, me gusta porque ella me sigue a mi Porque sabe que soy yo su daddy Porque sabe que soy yo su daddy Ella sabe que yo soy su daddy, man Este es el verso pa Arrancando, encendiendo los motores